Nos guste o no, nuestro mundo está repleto de lugares peligrosos. Algunos están siendo víctimas de los efectos de calentamiento global, otros del hambre y otros de la violencia y la inseguridad. Por eso es que aquí te traemos los 10 países más seguros del mundo. Número 10. Finlandia. Con un índice de seguridad del 86%, Finlandia ocupa el puesto número 10 en los países más seguros del mundo. Finlandia es un país muy seguro, aunque las carreteras pueden ser algo peligrosas durante el invierno. Además de que en el transporte público suelen operar los carteristas. Su riesgo de asalto es bajo. Número 9. Eslovenia. Con un índice de seguridad del 87%, Eslovenia ocupa el puesto número 9 en los países más seguros del mundo. En general, Eslovenia es un país muy seguro. El crimen violento es escaso. Solo llegan a existir carteristas y algunos robos de maletas. Su riesgo de asalto es bajo. Número 8. República Checa. Con un índice de seguridad del 88%, República Checa ocupa el puesto número 8 en los países más seguros del mundo. En República Checa el índice de criminalidad es muy bajo e incluso el carterismo no es tan habitual. Su riesgo de asalto es bajo. Número 7. Canadá. Con un índice de seguridad del 88%, Canadá ocupa el puesto número 7 en los países más seguros del mundo. Canadá en general es muy seguro. En realidad es conocido por su diplomacia de mantenimiento de la paz, respeto y tolerancia para todos. Su riesgo de asalto es muy bajo. Número 6. Suiza. Con un índice de seguridad del 89%, Suiza ocupa el puesto número 6 en los países más seguros del mundo. Es un país donde se respetan todas las leyes y la policía está haciendo un muy buen trabajo. En Suiza no se cometen atracos o secuestros. Su riesgo de asalto es muy bajo. Número 5. Nueva Zelanda. Con un índice de seguridad del 90%, Nueva Zelanda ocupa el puesto número 5 en los países más seguros del mundo. El índice de criminalidad es bajo. Que se cometa un robo o secuestro en Nueva Zelanda no es probable. Los atracos son extremadamente raros. Su riesgo de asalto es muy bajo. Número 4. Singapur. Con un índice de seguridad del 90%, Singapur ocupa el puesto número 4 en los países más seguros del mundo. Probablemente es el país más seguro de Asia. Singapur es muy seguro en lo relativo a secuestros y asaltos. Raramente ocurren. Su riesgo de asalto es muy bajo. Número 3. Austria. Con un índice de seguridad del 92%, Austria ocupa el puesto número 3 en los países más seguros del mundo. En general, Austria es un país muy seguro, pues es un país en donde se respetan todas las leyes. No debes preocuparte por ser asaltado o secuestrado en Austria, ya que se podría decir que esto no ocurre. Su riesgo de asalto es extremadamente bajo. Número 2. Dinamarca. Con un índice de seguridad del 94%, Dinamarca ocupa el puesto número 2 de los países más seguros del mundo. Dinamarca es un país muy seguro, incluso en comparación con otros países de Europa. En Dinamarca no se cometen robos ni secuestros. Su riesgo de asalto es extremadamente bajo. Número 1. Islandia. Con un índice de seguridad del 95%, Islandia ocupa el puesto número 1. Este es el país más seguro del mundo. El robo y el secuestro son casi nulos. Su riesgo de asalto es extremadamente bajo. Estos fueron los países más seguros del mundo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en la próxima.